Conociendo al gran actor canadiense Donald Sutherland Donald McNichol Sutherland es un actor de cine y televisión canadiense que nació en St. John New Brunswick en Canadá el 17 de julio de 1935 y es uno de los actores más versátiles de Hollywood caracterizado por la facilidad de interpretar variados géneros desde lo terrorífico a la comedia destacándose en filmes policiales y codeándose con el humor negro y ha interpretado variados personajes de turbulenta naturaleza y otros de presencia honesta y es un actor muy carismático. Se graduó en la escuela secundaria Bridget Wachter, cursó estudios de ingeniería y arte dramático en la Universidad de Toronto, luego estudió en la Universidad Victoria y posteriormente en 1958 se trasladó a Londres para continuar sus estudios en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Es una universidad, universidad afiliada a la Universidad de Toronto y se graduó con una doble licenciatura en ingeniería y drama. Se inicia en la televisión en 1962 con Estudio 4 y seguirá en ella hasta 1964 cuando se inicia en el cine. Actúa en dos telefilmes, Terry Thomas, 1963 y Hamlet en Sinore, 1964. Participó en 22 series, siendo las más importantes, señora Presidente, con 19 episodios, 2005-2006. Sexy Money, 2007 al 2009 con 23 episodios, en la cual interpretó a Trip Darling, el poderoso maranate de los viñedos implicado en escandalosos asesinatos. Y Crossing Lines, 2013 a 2015 con 34 episodios, Ice de 2016 al 2017 y Truss en el 2018, ambas con 6, 1 y 9 episodios la otra. Y tiene en postproducción de Andoing, en la que participó en 6 episodios. Actuó en 7 miniseries, entre ellas Frankenstein, 2004, Tráfico Humano, 2005, Los Pilares de la Tierra, 2010, interpretando al conde Bartolomeu y Moby Dick en el año 2011 y a su vez realizó 19 telefilmes. Y les puedo recordar, Arenas Movedizas, 1991, Experimento en el Más Allá, 1993, Ciudadano X, 1995, Enemigo Natural y Tras la Máscara, ambos, 1996. Camino a la Guerra, 2002 y Pasaje Pirata, 2015. En el cine se inicia en el año 1963, no acreditado, en el mundo 10 veces más y hasta 2019, actuó o participó en 128 películas, en dos no acreditado. Puso su voz en dos más y tiene en postproducción Alone. Son tantas películas que solo voy a recordarles los títulos más prominentes. La caída del Imperio Romano, 1964, 12 del Patíbulo, 1967, El Atraco al Estadio, 1969, y MASH, en 1970, dirigida por Robert Altman, acompañado por Elio Gou, con la que salta a la fama. Y en este mismo año, filma El Botín de los Valientes, junto a Clint Eastwood, y luego vienen El Pasado Me Condena, Venecia, Rojo, Shocking, El Águila ha llegado, y en 1976, Federico Fellini le dirige en Casanovas, y Bernardo Bertolucci, en Novecento, luego Colegio de Animales, La Isla del Oso, y en 1980, Los Usurpadores de Cuerpos, un remake de Muertos Vivientes del año 1957, que interpretó Kevin McCarthy. Y sigue El Primer Gran Asalto al Tren, junto a Sin Connery, La Isla de las Tormentas, Gente como Uno, dirigida por Robert Redford, Revolución, 1985, acompañando a Alpachino, Grito de Piedra, 1988, y en 1989, Cosecha de Odio y Condena Brutal, con Silveter Estalón, donde interpreta al despiadado director de la cárcel. Sigue El 1991, con Llamarada, donde compone un pirumaníaco que mantiene en vilo a los bomberos, Robert De Niro, Carl Russell y Alec Baldwin, y JFK, dirigido por Oliver Stone, con Kevin Costner. El 1993, La Sombra del Lobo, y Younger and Younger. En 1995, Epidemia, donde un virus amenaza con acabar con la humanidad en poco menos de tres días, junto a Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Kevin Spacey, y Cuba Goody Jr. En 1996, comparte la actuación con su hijo Kiefer Sutherland, en Tiempo de Matar, donde participaron Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson y Kieben Spacey. Año 2000, Jinetes del Espacio, con Clint Eastwood, Tommy Lillones y Jane Gardner. En el 2003, Regreso a Clown Mountain y La Estafa Maestra. 2005, Orgullo y Perejuicio, con Emma Thompson, autora del guión y ganadora del Oscar. 2009, pone su voz en Astro Boy. 2010, El Especialista, con Silveter Estalón y La Legión del Águila. Y luego, La Bala del Asesino y Los Juegos del Hambre. En el 2011, y sus secuelas en 2013, 2014 y 2015. En el 2013, El Llamado y La Mejor Oferta. 2015, Implacable. 2019, y 2019, Llamarada II y Ad Astra, hacia las estrellas, con Brad Pitt y Tommy Lillones. En su vida privada, Donald Sutherland ha estado casado tres veces. Entre 1959 y 1966, con Lois Hardwick, a quien conoció en Londres, cuando estudiaba. Y con Shirley Douglas, desde 1967 hasta 1970, con quien tuvo dos hijos, Raquel y Kiefer Sutherland. Y desde 1974, está casado con la actriz Francine Rasset, con quien ha tenido tres hijos, Rousif, Angus y Roeg Sutherland. Todos actores. Fue uno de los portadores de la bandera olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, Canadá, en el año 2010. En el 2016, fue miembro del jurado principal del Festival de Cine de Cannes. Veamos ahora sus distinciones y premios. En 1978, fue nombrado oficial de la Orden del Canadá. En el 2000, estrella en el Paseo de la Fama de Canadá. En el 2005, doctor honorario en Artes del Colegio Midler Burry de Vermont, en los Estados Unidos. 2011, estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 2012, comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. 2017, premio honorífico de la Academia de Hollywood. Y al recibir la estatuilla mirándola, dijo, no me merezco esto, pero también tengo artritis y no me la merezco. 2019, fue designado compañero de la Orden de Canadá. Con varias nominaciones por diferentes trabajos, fue ganador del Globo de Oro para la Televisión en 1996, como mejor actor de reparto por el telefilme Ciudadano X. Y en 2003, mejor actor de reparto por el telefilme Camino a la Guerra. Ganó el premio Enmi, en 1995, como mejor actor de reparto por el telefilme Ciudadano X. Y en 1998, el premio Satélite, al mejor actor secundario por Sin Límites. Este fue nuestro homenaje a Donald Sutherland, uno de los actores más versátiles de Hollywood por su maravillosa carrera. Y porque ya cumplió 86 años. ¡Felicidades, Donald Sutherland!